Suena y suena el bandoneón al ritmo del corazón y verá la voz del arrabal que hace del tango su hielo Dácter fuelle en el compás, su alma torna en realidad La milonga es su lugar, dos por cuatro y tanto más Te busca y te enamora, te sigue a toda hora, está en voz Y es casi una obsesión lo que te inspira el bandoneón a fuego lento de pasión El alma de Piazola, el corazón de Arolas latiendo Y es pura inspiración en tu regazo el bandoneón sabor a tango y seducción Canta y llora el bandoneón, alegría o desazón Tango y barrio en el plural, de presencias o de adiós Su sonido singular, trama en tango sin dudar Dos por cuatro es su verdad, sombra y luz para bailar Te busca y te enamora, te sigue a toda hora y está en voz Y es casi una obsesión lo que te inspira el bandoneón a fuego lento de pasión Las manos de Pichuco, la muñeca de Juárez pulsando Y él fuelle en su compás con su suspiro de canción El respirar del bandoneón Las manos de Pichuco, la muñeca de Juárez pulsando